Ya está dicho, China es el principal enemigo de Estados Unidos y Japón. En la culminación de los ejercicios conjuntos entre Tokio y Washington, denominados Ken Elge, se ha filtrado a la prensa nipona los detalles de un secreto que esconde la maniobra militar, un documento fundamental confidencial japonés. En pocas palabras, los documentos definen que China está preparada para la guerra y la recuperación de Taiwán a como dé lugar. Los objetivos de la operación simulada, ocultados con celo, es una operación militar directa contra China. ¡Han despertado al dragón! Los detalles a continuación El medio japonés Kyodo News reveló a la opinión pública japonesa que los recién culminados ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos y Japón en el mar de Filipinas, donde además participó Australia, se ejecutó una primera simulación por computadora de una guerra a gran escala con China por Taiwán. Citando fuentes gubernamentales en calidad de anonimato, el medio nipón indicó que, como un secreto especialmente designado, las maniobras militares estuvieron como objetivo hipotético a China. La documentación referente al ejercicio, bajo la ley de confidencialidad del estado nipón, no se ha conocido en sus detalles, lo que complica más al asunto. La revelación ha generado un tremendo revuelo en el gobierno japonés. Evidentemente, porque a comienzos de enero, el jefe de Estado Mayor Conjunto Nipón, Yoshihide Yoshida, había indicado que los ejercicios no tenían ningún estado en específico como objetivo. Según el contraalmirante de la Marina japonesa Shimizu Hitoshi, el propósito de la simulación fue táctico. El entrenamiento consistió en mejorar la habilidad táctica y la interoperabilidad con la Armada de Estados Unidos, subrayó el jefe castrense, citado por el portal Zona Militar. Por su parte, el contraalmirante estadounidense Carlos Sardiello alabó las capacidades de su socio y la alianza entre Tokio y Washington. Los Estados Unidos y Japón son únicos en su capacidad de reunir rápidamente múltiples fuerzas navales de gran tamaño en apoyo de los intereses mutuos en la región, alabó el funcionario citado por el mismo medio. En cuanto a la información revelada, la cancillería japonesa salió al paso desmintiendo que sea China el blanco de los simulacros militares. El operativo Ken Itch no supone ningún área o país específico, aseveró un portavoz del ente japonés al medio, Star and Stripes. Sin embargo, los ejercicios tuvieron mucho hierro. Dos portaaviones estadounidenses, el USS Carl Vinson y el USS Theodore Roosevelt, más el portahelicópteros clase Yuga-JS de las Fuerzas de Autodefensa Marítima de Japón. Reportó la cadena CNN que los buques de guerra realizaron operaciones de defensa, vigilancia marítima, ejercicios entre cubiertas y maniobras tácticas. Todo para avanzar en una capacidad de guerra única y de alto nivel, indicó un comunicado de la Marina de Estados Unidos. Y si esto no apunta a China, ¿a quién más puede ser? Grant Newsham, coronel retirado de la Marina estadounidense e investigador del Foro japonés de estudios estratégicos con sede en Tokio, afirmó con rotundidad que el ejercicio estuvo dirigido por definición contra China. En todo caso, en la región Indo-Pacífico no existe un rival al que se le necesite visuadir con operaciones de este tamaño. Esto es una demostración del compromiso de Estados Unidos con su enfoque estratégico en la región a pesar de lo que sucede en Medio Oriente, indicó Colin Kohn, investigador de la Universidad de Rajaratman, en Singapur. De paso, el portaaviones USS Ronald Reagan ha llegado a las costas japonesas, según reportó CNN, venido del Medio Oriente. Entre tanto, los chinos muestran sus músculos. El ejército chino realizó intensos ejercicios de entrenamiento cerca de las aguas territoriales de Taiwán. Estos operativos están diseñados para evaluar las capacidades de reacción de las tropas, indicó el portavoz del Ministerio de Defensa de Pekín, Wu Qian, citado por el medio El Debate. En efecto, las maniobras tuvieron como principal prueba los misiles de cruceros subsónicos IJ-62, según el medio citado. Este artefacto tiene un alcance de hasta 400 kilómetros, considerado un arma estratégica para la defensa y el combate marítimo. Puede volar a baja altura escapando a los radares, lo que lo convierte en un arma efectiva contra la marina taiwanesa. Oficial o no, confirmado o no, en Pekín parecen estar muy conscientes de que las repetidas maniobras entre Estados Unidos y Japón, con la participación de otros estados adyacentes y hostiles a China, como Corea del Sur, Filipinas y Taiwán, son muestra de que todos los caminos, parafraseando el dicho, conducen a una confrontación con Pekín. La televisora estatal china, CCTV, confirmó que en las maniobras se proyectaron escenarios donde China se encontraría bajo fuertes bombardeos aéreos y marítimos. En ese sentido, se midió la capacidad de respuesta del Ejército de Liberación en tal escenario complicado. Evidentemente que el día de mañana escale un conflicto entre China y Taiwán, a nadie debe sorprender que todos los actores pro-occidentales de la zona, en especial Japón, entrarían en conflicto directo con China. En efecto, Washington trata de construir una red de aliados bajo el paraguas de la OTAN para acercar a Pekín y contenerla. La ministra de Exteriores japonesa, Yoko Kamikawa, anunció que su país aportará 35 millones de dólares a la industria de drones de Ucrania por medio de un fondo de la OTAN. En otras palabras, Tokio no solo comienza a intervenir con mayor fuerza en Europa del Este, sino a profundizar su relación con la agresiva organización euroatlántica. «He visitado Corea del Sur y Japón, estrechos socios de la OTAN que están preocupados por lo que ocurre en Ucrania», indicó el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. «Cuantos más éxitos tenga Putin en Ucrania, más probable es que Pekín utilice la fuerza», añadió el burócrata. Tokio y el ente negocian una oficina permanente en territorio nipón. Sin embargo, Pekín no es cualquier rival. Amén de la gigantesca militarización tanto de los mares adyacentes de China como de la diplomacia occidental, desde el gigante asiático han entendido que posiblemente el lenguaje de las armas es la única manera de cómo Washington y sus socios puedan entender la nueva realidad que se impone en la región. El oficial de inteligencia de Rusia, Igor Kostyukov, reveló que el 36% de las exportaciones de armamento del complejo industrial militar estadounidense se destinan a armar hasta los dientes a las naciones del Indo-Pacífico con miras a amedrentar a Pekín. Las fuerzas armadas tienen que acabar su proceso de modernización total para 2035 y ser capaces de pelear y ganar guerras en 2049, así lo afirmó el presidente de China, Xi Jinping. Según el Departamento de Defensa de Estados Unidos, para 2030 China poseerá mil ojivas nucleares. Se estima que para el año 2040 Pekín aumentará su capacidad marina en un 40%. Un proceso acelerado de militarización se desarrolla en el Indo-Pacífico. Estados Unidos intenta ejecutar una política de contención militar a gran escala contra Pekín. Pues bien, los chinos se preparan acorde al título que le endilgan desde Occidente y Japón. Enemigo. Entonces, el dragón responderá proporcionalmente. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande